bueno piro ya vimos el miércoles pasado nos trajiste mucha información y buenos vídeos aunque falta el tutu porque no lo tenía puesto eso lo hace en los caminos cruz mira ya que pasamos de la palguera que eso fue la semana pasada me traes algo nuevo si hace varios fines de semana atrás que tenía esa deuda pendiente con mi gente de la línea infantil de la comisión de mountain bike estuvimos allá participando de la del cierre temporal la comisión de mountain bike ahí es donde fue la tuve la caída entonces tengo unos vídeos bien nítidos de parles chamaquitos de la línea infantil que están que el futuro hay mucho futuro en la bicicleta aquí en puerto rico y te tengo par de videitos un par de cositas de la línea infantil que estuvo bien bueno te voy a dejar la descripción en pantalla así que todos esos papás que ya están cansados de verse un en el banco digo sin menospreciar los juegos los deportes que son no hay equipo colectivo y con la tableta o el nintendo a todos esos papás aquí tienes una buena alternativa para que tu nene se ejercita ejercicio obviamente valga la redundancia y sacarlo a pedalear tú sabes porque de verdad que hay mucho futuro en la bicicleta eso está interesante porque casi todas las competencias pues nos vamos para los adultos y los viejos por lo menos me trajiste algo de niños ahora y si te cansaste de ver a tu nene en el banco sentado lamentablemente lo tengo que decir vamos a ponerle a pedalear y sacarlo del banco si nosotros en los miércoles anteriores se me olvidó dar el detalle que todo aquel que nos quiere escribir quiera comunicarse importante para cualquier información evento crítica y seguimos pedaleando aquí arroba gmail oye y si te gustó este vídeo importante si te gustó este vídeo compártelo dale a la campanita que está aquí si suscríbete toca esta campanita que está aquí para que te suscribas a cada uno de nosotros y así que esto siga esto siga creciendo así que vamos a los vídeos que están bien buenos que viene sábado para vacilar suscríbete toca la campanita y caro espérame el año que viene en un portón compitiendo y ganando la palguera y no me voy a poner tutu eso hay que verlo gente gracias por el apoyo nos podemos ver que viene y sábado para vacilar seguimos pedaleando y 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